Máscara de gas, creo Comprete una máscara de gas y compréte el Cell Survivor Uy, yo tengo el Key 100, te puedo prestar Toma, 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 toma Pon ese culo, pego Vamos a matar como... Identificación positiva del objetivo, hagamos esto rápido Ah, viene un carro por el estudio Chalo, chalo, mi marca Ya voy contigo, voy contigo Ah, marica, estoy hecho agarrando el camión blindado Me están observando Uy, ese blindado no es enemigo, weón No, 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 no Puta, estamos en contra del gas, weón Nada, nos metió una viola Vamos, vamos, vamos a volar O no llegamos, no llegamos Déjame volar al más buscado, al otro Ahí tienen que quedar, puede No llegamos